¿Coordenadas polares? Sí, vamos a ver coordenadas polares, recuerdo. Ahí, en esencia, cuando hablamos de coordenadas polares, nosotros recurrimos a un cambio de variable, solo que este es un cambio de variable propio de las integrales dobles. Entonces, ¿cuándo lo vamos a utilizar? La uniferencia siempre nos funciona cuando tenemos regiones circulares. O dentro del integrando, aparece la expresión x cuadrado más y cuadrado, que es la que nos permite hacer un reemplazo en nuestra integral doble. Ojo, coordenadas polares, exclusivamente para integrales dobles. ¿Entiendes? Sí. Entonces, si seguimos dándole un vistazo al libro, la idea de nuestro cambio es la siguiente. Ahí me dan lo que es la deducción, ¿verdad? Ahí es eso. Aquí tenemos, por ejemplo, se alcanzan a ver aquí. En este caso, nosotros tenemos en esta dirección, vamos a ver qué región me funciona más. Esta me funciona más. Supongan que tenemos esta región de integración, miren esta R que ustedes están viendo aquí. La R es la que medio voy a resaltar. Eso está en algún lugar de R2. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando nosotros queremos, por ejemplo, queremos describir una porción de ella, aparece esta parte de acá. Esta parte de acá hace la del ángulo inicial. El ángulo inicial se mide de aquí a aquí, tomando como cero el eje de las X. Entonces, aquí aparece un valor de teta 1. Luego, miren, se necesita otra tangente, que es la que aparece por acá. Y luego aparece un ángulo que va a ser teta 2. Entonces, tenemos teta 1, teta 2. Luego, estos son los límites en la variable teta. Luego ustedes comienzan a trazar radios, miren. Los radios van del origen hacia el espacio, abarcando la curva. radios, radios, desde el valor de teta 1 hasta teta 2. Entonces, en los radios, nosotros vemos las variaciones que aparecen aquí, acá, acá. Y mientras el radio se mantenga fijo entre las dos curvas que acabo de marcar, por ejemplo, el radio va desde esta curva hasta esta curva de afuera. Entonces, aquí, en esta dirección, nosotros tenemos la variación de R, digamos, R2 y R1, que no necesariamente son constantes, sino que pueden ser funciones. Entonces, más o menos, esa es la idea de las variaciones en teta. Por ejemplo, vamos a revisar otra región para que más o menos estemos claros. Ya les voy a mostrar la forma de la integral luego. Vaya, por ejemplo, aquí, miren. Aquí aparece una región que está limpia. Miren la región R. Entonces, la variación de teta iría desde este punto hasta esta línea de acá. Por la forma del punto sé que esto es pi cuartos. ¿Por qué? Porque es la recta que es igual a X. Ahora, la otra variación del ángulo desde aquí hasta acá es pi medios. Entonces, en teta va a variar desde pi cuartos a pi medios. Ahora el radio. El radio va del origen, miren. Traza. Trazo el radio. Trazo el radio. Va desde esta recta hasta la curva. Esa va a ser la variación. Entonces, lo que hacemos luego es convertir la recta y la curva a coordenadas polares. Y esa es la variación de R. Son las únicas dos variables que tenemos. Aquí en el libro, miren. Le dan ya entra y sale. O sea, ¿dónde inicia el recorrido de teta? ¿Dónde sale el recorrido de teta? Y ahí estamos. Entonces, así más o menos es la descripción en coordenadas polares. Miren. Aquí está la variación que les decía de pi cuartos a pi medios y la de teta. La de R, perdón. Ya vamos a revisar bien a plenitud. Igual, en este caso, miren la región. Viene desde este valor de acá, el ángulo, hasta este ángulo de aquí. Siempre desde el origen. O sea, que el ángulo varía en todo esto. Es decir, desde menos pi medios hasta pi medios. Y los radios van, miren. En todos, primero va de esta curva a esta curva de acá. Entonces, entra por la curva donde R es 1 y sale por la curva donde R es igual a 1 más coseno de teta. Por eso, miren, ahí tenemos la integral. Y aquí es donde les mencionaba los cambios de variable aquí los tienen. Coordinadas polares es el mismo cambio que usábamos nosotros cuando teníamos los límites, tal vez se acuerdan. tenemos que R es coseno de teta Y igual a R seno de teta y el de X cambia por el de R perdón, el de X de Y o de Y de X cambia por R de R de teta. Este R es como un factor de corrección. Ya les muestro por qué razón. Lo pueden ver como una especie de factor de corrección. Ya les voy a mostrar por qué. Recuerden que esta integral doble de acá hace la del área. Entonces, ¿qué sucede? A todo esto si están viendo el PDF, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ya les voy a mostrar a qué me refiero con eso del factor de corrección. ¿Ven la cámara? Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué sucede? ¿A qué me refiero con con esa de la corrección? Nosotros recuerden que vamos de una región R en XY a una región que pueda ser que se transforme significativamente y una región de esta forma usando coordenadas polares cambie a una estructura así ¿cómo? Con X igual a R coseno teta Y igual a R seno teta o sea que cada punta de acá de una región R se convierta en esta R asterisco. Entonces cuando nosotros tenemos una integral doble diferencial de área y la pasamos a la región R asterisco entonces la función ya es R coseno teta R seno teta pero aparece este que hace el factor de corrección de R de teta y este es su diferencial. Entonces para que estas dos áreas sean iguales aparece este eso es lo que simula ese valor nada más así lo podemos comparar con un cambio de variable general eso posteriormente se va a llamar Jacobiano y se puede calcular en función del cambio que ustedes van a hacer. Entonces Jacobiano para coordenadas polares es R y siempre está multiplicando los diferenciales. ¿Preguntas hasta acá? ¿Cómo dijo que se llamaba? Jacobiano en coordenadas polares. Gracias. 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 ¿Preguntas? No. Vamos a seguir viendo el pdf. Entonces tenemos esto, miren que es la integral que yo les acabo de mostrar. ¿Qué más? Aquí un cambio, por ejemplo, para que revisemos, porque lo que más me interesa es revisar las regiones. Por ejemplo, noten que esa región de ahí es un círculo, bueno, es la mitad de un círculo de radio 1. Entonces, quiero que solo se sienten en la figura, en la figura de acá. Entonces, como es un círculo de radio 1, aquí está la ecuación. Esta ecuación en coordenadas polares es equivalente a R igual a 1. Entonces, fíjense en el radio. El radio va del origen al círculo, o a la circunferencia, miren. Siempre va del origen a la circunferencia, del origen a la circunferencia, del origen a la circunferencia. Y el ángulo teta va desde teta cero hasta teta igual a pi. Y esos son los límites de integración. De cero a pi, de cero a uno, R de R de teta y la función en términos de R y de teta. Y listo. No me voy a meter más en lío, solo quiero mostrarles las regiones que aparecen acá. Esto es un volumen. En nuestro caso, bueno, no, no es un volumen, olvídense. En nuestro caso, miren, en los límites de integración, me están describiendo un cuarto de círculo. ¿Por qué? Porque en X va de cero a uno, miren. Y en Y va desde Y es cero, hasta Y igual a la raíz de uno menos X cuadrado. Y eso corresponde, sabemos nosotros, a un cuarto de círculo. En coordenadas polares, eso sería de cero a pi cuartos en teta y de cero a uno en R. Que se hicieron el cambio. Ah, perdón, sería así, en efecto, a pi medios, lo siento, porque es el cuarto. Aquí de cero a uno y de cero a pi medios, y luego esto. Y se obtiene el mismo valor. Al final también recuerden, esto es un cambio de variable. Ahora, miren el problema de esta dificultad, de esta, el problema de esta integral. Es lo difícil de calcularla. Entonces, por ahí, pasan cosas como esta. Entonces, las coordenadas polares, nos van a ayudar a simplificar nuestros resultados. Aquí, por ejemplo, miren un volumen. Dice el volumen de la región sólida acotada por el paraboloide y abajo por el círculo de radio 1. Círculo unitario. Entonces, tal vez aparece, el bosquejo aquí está. Miren, es un cilindro y acotado por arriba. Es como que ustedes vean un tubo de diámetro 2. y que en la parte superior esté redondeado. Entonces, recuerden, primero describimos la región de integración, que es la región completa, que sería de cero a dos pi, que es la variación en teta, más la variación en R, que es de cero a uno, porque es un círculo de radio 1. Aunque pueden usar una cosa que le dicen simetría, pero es lo mismo. Miren, miren los límites de cero a dos pi y de cero a uno. Entonces, yo solo cambio la variable. Por ejemplo, esta región de acá. Esta región de acá va en el ángulo. En el ángulo inicial va de aquí hasta hasta acá. Esa sería la variación del ángulo. Ahí aparece de pi sextos a pi tercios. Y la variación del radio. Entonces, trazan los radios. Miren, entra por ese valor, sale por este. Entra por este, sale por este. Entra, sale. Miren. Entonces, así pueden ver las variaciones del radio. Entonces, va desde la recta Y igual a uno, que en coordenadas polares es R cosecante. Y luego la otra, que es un círculo de radio 2, que en coordenadas polares es R igual a 2. ¿Sí? Pero los ángulos los deducen de los puntos. Del inicial y al final. O sea, de este valor de aquí, que va sobre la recta. Esta es la recta. ¿Dónde está? Bueno, que sería el punto de intersección de estas dos, que es raíz de 3,1. Hasta la recta Y igual a la raíz de 3X. ¿Pero eso solo es para abarcar la región? Ahí la variación solo lo hacen de tal forma que cubra la región. Ya vamos a ver eso bien en detalle, con un par de ejercicio. Bueno, entonces aquí tenemos, aquí hay 6 regiones, y las 6 las vamos a describir en coordenadas polares. Gracias. ¿Alcanzan a ver las dos cosas? La figura y lo que está en la cámara. Sí. Sí. Entonces, miren esa región de ahí. Esa región 1, está descrita de la siguiente forma. Voy a rayar el PDF. Miren aquí. Primero, ¿este es un círculo de qué radio? 9. 9. La ecuación es X cuadrado más Y cuadrado igual a 9. ¿Se que? Sí. Perdón, al cuadrado. Ahora sí. fíjense en otro detalle. Todo va del origen a la curva, del origen a la curva, del origen a la curva, del origen a la curva. O sea que la variación de R, en nuestro caso es 0, menor que R, menor que 9. ¿Por qué? Porque la curva va en 9. ¿Sí? Ahora, si notan el ángulo, el ángulo va desde aquí, el inicial, hasta aquí que está el final. Entonces, el ángulo es desde pi medios hasta 2 pi. ¿Se entendió la idea? Sí. Entonces, esta integral sobre la región R en las variables XY diferencial de área en coordenadas polares nos va a quedar integral de pi medios a 2 pi de la integral que va de 0 a 9 la función ya en las variables Rθ, R de R de teta. Cheque. Cheque. Sí. Vamos a ver una segunda región que está aquí a la par. Esta. esta región de acá. Si notan, miren, esta región va desde este círculo hasta este círculo de aquí. miren, todas van así y el valor de teta cambia desde acá hasta acá. ¿Qué va a pasar para esta segunda región? Para la segunda región tenemos dos círculos X cuadrado más Y cuadrado igual a 1 X cuadrado más Y cuadrado igual a 16 De este saco que R es 1 y de este saco que R es 4 Entonces la variación del radio es 1 menor que R menor que 4 Y la variación de teta del ángulo es desde menos pi medios z hasta pi medios Entonces la va la integral doble sobre R de la función Eso me va a quedar integral de menos pi medios a pi medios del integral de 1 a 4 Ya la función F en términos de la nueva variable Aquí tenemos eso Preguntas También se puede cambiar el orden de integración En este caso que son números sí Pero por lo general va DR de teta Ok El ángulo ¿Por qué no es de pi medios a menos pi medios? Siempre vamos de menor a mayor Se fijó Siempre en los alimentos de integración vamos a tomar desde el ángulo menor hasta el ángulo mayor ¿Preguntas? No No En el primer ejercicio se puede tomar solo el segundo cuadrante y multiplicarlo por tres en el caso de que sean áreas Ah el detalle es que depende de lo que quiera hacer Si fuese el área de esa región sí Si fuese el volumen de eso y acotado arriba por un plano no Cheque Sí Cheque Por ejemplo este Esta línea es ya igual a 1 Esta como coincide con 1 y 1 y esta coincide con menos 1 1 Entonces nosotros tenemos ángulos conocidos ¿Por qué? Porque esto es pi cuartos ¿Va de pi cuartos? y el ángulo que está aquí al otro lado también es pi cuartos Entonces va de pi cuartos hasta pi cuartos Perdón de aquí hay pi cuartos y aquí hay pi cuartos entonces esto es pi cuartos dos pi cuartos tres pi cuartos ¿Verdad? Entonces el ángulo de aquí a aquí solo hacemos el suplemento y eso nos va a quedar tres pi cuartos y el valor y el valor de r entonces para r les dije que la recta superior de y igual a 1 el ángulo es desde pi cuartos aquí es tres pi cuartos ahora y igual a 1 en coordenadas polares y es r c y tengo que despejar para r r va a ser igual entonces tenemos eso entonces r está cambiando desde cero menor que la cosecante de cero entonces ¿Cómo me va a quedar la integral doble? Entonces esto sería integral que va de pi cuartos a tres pi cuartos desde cero hasta la cosecante de teta ¿Se captó la idea? ¿Se captó la idea? ¿Se 녹ar la idea? ¿Se Extension? ¿Seoto de este último? ¿Se nitróle? Gracias. 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 ¿Tienen las variaciones? ¿El ángulo superior cómo es acá? Gracias. El superior, ya le digo. Ahí es con triángulos. Recuerda el ángulo que usted anda buscando, ¿verdad? Usted busca este ángulo aquí. Pero de eso, usted lo único que sabe es que este punto es 1, raíz de 3. Es decir, acá hay raíz de 3 y aquí hay 1. Y usted quiere este ángulo de aquí. Entonces, teta es, o alfa, si quiere llamarle tangente de alfa. Es raíz de 3, ¿verdad? Sí. Entonces, alfa es tangente inversa de la raíz de 3. ¿Cuánto es ese? Pi tercios. Entonces, va desde teta igual cero hasta teta igual a pi tercios. Pi tercios. Esa es la variación que tenemos del ángulo. Por ejemplo, ahora el radio, el radio, noten, que va de aquí a aquí. Del origen a esta curva, miren. Es x igual a 1, ¿verdad? Solo hay que despejar para... Correcto. x es 1. Entonces, r coseno teta igual a 1. Entonces, r es... Secante, teta. No, secante. Cheque. Entonces, ¿cómo nos quedaría la integral doble sobre r? Sería de cero pi tercio, ¿verdad? La primera. Correcto. Y de cero a secante. Ajá, correcto. El integrando, que no sé quién es. F de r teta. Ajá. r de... r de... r de... r de teta. No, es que lo tengo. Si es r... r... teta. Cheque. Intenten estos dos ahora. Inténtenlo. A ver a que pueden llegar. Esto creo que es lo más complicado. Sí. 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 Gracias. 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 ¿Qué means a las orejas? ¿Por qué llorábamos que nadie? ¿Vayan a jugar allá? 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 a la línea horizontal. La línea horizontal es Y igual a 2. O sea, R igual a 2 cosecante de teta. Entonces aquí me va a quedar 2 cosecante de teta F de R teta, R de R de teta. ¿Se que? Sí. Esa región de aquí. Si notan el ángulo, va de aquí acá y de aquí hasta acá. Uy. Hasta ahí, ¿verdad? ¿Cómo calculamos esos valores? Entonces voy a medio bosquejarlos por acá. 6. Sé que aquí vale 1. Hay una línea. Pero tenemos esto que es la línea que yo tracé y esta que es la segunda línea. Esta línea vale 2. Esta línea vale 2. El ángulo que ocupo es este. Pero este alfa y este alfa valen lo mismo. es el ángulo. ¿qué relación trigonométrica puedo usar? Tengo que el coseno de alfa es igual a 1 sobre 2. Entonces alfa, ¿vale? Coseno inverso de un medio. ¿Cuánto es el coseno inverso de un medio? pi tercios. Pi tercios. Entonces, este es pi tercios y este es menos pi tercios. Entonces, sobre la región R, vamos a ver. la otra recta es X igual a 1. X igual a 1 en coordenadas polares es R secante de teta. Y luego el otro, la curva es R igual a 2. Es el radio. Entonces, la integral doble sobre R de la función F de X y diferencial de área me va a quedar la integral que va desde menos pi tercios a pi tercios de la integral que va de la secante de teta hasta 2. Por último, F de R de teta R de R de teta. ¿Cheque? Sí. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. ¿Están estos dos? Quiero que los intenten. Por cierto, bueno, quiero que intentemos esos. Se los voy a dejar de tarea. son los problemas 7 y 8 de la página 858 del PDF que les mandé. Si no tomen una captura en este momento. Y alguien que lo mande al grupo para que lo tengan de referencia, para que los trabajen. ¿Cheque? ¿Alguna pregunta antes? No. No. Permítanme, no se vayan a ir. Gracias. Gracias.